Hola, soy 69, Mateo69XD y hoy os vengo a decir que os suscribáis al canal de DiegoLim69 que es DiegoFG, protagonista de... ahí lo vengo y bueno, pues también suscribíos al canal de Juazo42 que es nuestro amigo que sube todos los vídeos y todas las estanterías que hacemos por la calle y por último suscribíos a mi canal por supuesto que empezaré a subir vídeos de los buenos porque esto es una puta mierda muchas gracias y que el señor nos bendiga